¿Qué es la política energética? ¿Cuál fue su experiencia de estar al frente de una multinacional como Shell en la Argentina y tener un enfrentamiento con el presidente de la nación? Desde el punto de vista personal y tal vez en la misma administración ha sido un aprendizaje continuo. Es cierto, a mí me designaron como presidente el 1 de enero del 2013. El presidente Kirchner tomó posesión del poder el 25 de mayo de ese mismo año y bueno, yo me acabo de ir el 30 de junio de este año y me retiré de la compañía. Como digo, ha sido un interesante camino emprendido en forma conjunta. Pasamos por distintas etapas, desde el boicot en el 2005 hasta acusaciones de ir en contra de la ley de abastecimiento en el 2006, 2007, causas penales, penas administrativas, es decir, multas. En todos los casos la justicia exoneró a la compañía y a quien habla, o sea que no hemos tenido ningún fallo en la justicia en contra de la actuación de la compañía. Y un tema que no se habla mucho, pero que creo que es muy relevante, cuando tomé posesión del cargo de presidente de la compañía, en ese momento en la Argentina había cuatro empresas importantes en el rubro de los combustibles. Enorren de venta, Repsol y PF, Shell, Exxon y Petrobras. En los transcurso de estos 12 años, Petrobras, una refinería y 360 estaciones de servicio, se vendió a un empresario local, Cristóbal López. La ESO en el año 2012 se vendió también en el sector de refinación y comercialización a otro empresario local, la familia Bulgaroni, en asociación con la empresa china, Sinox. Y bueno, con Repsol y PF ya sabemos qué es lo que pasó a inicios del 2012, donde fue expropiado el 51% de la compañía. Y la única empresa que mantuvo su composición accionaria, y el año pasado cumplió 100 años de operación continua en el país, fue la que fue teóricamente perseguida. O sea que en realidad nosotros somos los que hemos apostado al país durante todo este tiempo y hoy la compañía está invirtiendo en vaca muerta y confía en tener un futuro importante en la Argentina. ¿Cómo fue el negocio de la compañía con un gobierno teniendo en cuenta que detrás de esta posición nacional y popular era como había como una cierta xenofobia y se quería estigmatizar a... Bueno, fue cambiante. Obviamente 12 años y medio pasaron muchas cosas. Tuvimos épocas buenas, épocas malas, pero creo que no muy distinto de lo que le pasó a lo mejor a aquellos que estuvieron más cercanos al gobierno, más cercanos al poder. Como digo, aquellos que estuvieron más cercanos terminaron oyéndose del país o siendo expropiados. Por lo tanto, debo confiar con una empresa que está en un país, no lo está por 4 o 5 años, sino por una historia de vida en el país. Ya cumplió 100 años y creo que va a seguir cumpliendo muchos años más en el futuro, porque nuestro país tiene algo que no todos los países tienen, que son recursos energéticos. O sea, las empresas petroleras o las empresas de energía van a aquellos países donde hay recursos, recursos de mucha índole, fósiles, renovables, porque lo que necesitan para poder sobrevivir, hacer negocios, tener una rentabilidad, es la existencia de energía. Y el país nuestro la tiene. No puedo dejar de recordar, usted vino durante ese lapso varias veces en Tucumán, yo estuve moderador en mesas donde usted disertó y no puedo dejar de recordar con qué coraje usted defendía a la compañía, teniendo en cuenta que cuando los gobiernos tienen esta actitud con las empresas, las empresas prefieren entrar en una negociación non santa con los gobiernos para seguir desarrollando sus negocios. Y yo creo que eso es algo que ha provocado el estado de situación que tenemos hoy. Yo creo que la culpa no es de la política, la culpa no es de la administración pública, que la culpa no es de los Kirchner, creo que por acción u omisión el sector empresario, la dirigencia empresaria tiene responsabilidad del estado de situación en el cual vivimos hoy. Por lo tanto, más allá de que no tiene mucho sentido hablar del pasado, tenemos que sí utilizarlo como lección o como aprendizaje para cómo podemos comportarnos en el futuro. ¿Hoy están invirtiendo en vaca muerta? Bueno, quiero aclarar que yo no hablo por Shell porque yo ya me fui. Lo que yo quiero decir es que la compañía, hace muy poco la provincia de Neuquén le otorgó la concesión sobre dos áreas que son Sierras Blancas y Cruz de Lorena, donde se está perforando en vaca muerta, pozos horizontales, como se tiene que hacer en este tipo de explotación no convencional, y por el momento los resultados son muy buenos. Más allá de la coyuntura de precios en el mundo, porque hoy por hoy todos sabemos que los precios del petróleo colapsaron a nivel mundial, independientemente de eso, esto es una inversión para 35, 50 años. Por lo tanto, la foto de hoy no va a cambiar mucho la película. Las coyunturas, porque en algún momento se dudó si era rentable vaca muerta por los precios internacionales, pero son inversiones... Pero el tema es que hace tres años vaca muerta era el santo grial, nos iba a salvar a la Argentina. Yo he escuchado de economistas, hasta de mi propio espacio, del espacio político que yo integro, que hablaban de que vaca muerta era 28 PBI. Lo único que no decía a nadie es que antes de poder obtener los 28 PBI había que hundir un PBI de la Argentina. Y para poder hacer eso se necesita generar algo que el país no está acostumbrado a generar, que es confianza. Podemos tener los recursos, pero para poder transformar esos recursos en reservas, si no tenemos confianza, es muy difícil. Y es lo que está ocurriendo hoy. En la Argentina hay un precio sostén para el petróleo crudo, que es del promedio de 70 dólares el barril, 77 el más pesado, 63 el más... perdón, el más liviano, 63 el más pesado, cuando en el mundo está a 45, 47. O sea que el precio es muy bueno. Tenemos una ley recientemente aprobada, la 27007, que también en teoría daría cierta certeza a la inversión, y sin embargo la inversión no viene. ¿Por qué es eso? Porque nosotros necesitamos otras cosas más. Necesitamos tener la posibilidad de que si alguien va a entrar a divisas las puede sacar. Tenemos necesidad de tener un único tipo de cambio, y no 6 o 7 como tenemos hoy, que haya libertad para conseguirlo. Tenemos que tener una política monetaria que logre eso, una política antiinflacionaria que reduzca los costos de producción, incluyendo los costos salariales para la explotación petrolífera en la Argentina. Es decir, todo lo que ocurre en un país normal, la Argentina necesita, sin mirar el pasado, recuperar hacia el futuro la normalidad. Caso contrario, va a ser difícil que pueda venir la inversión. Bien, lo que usted está diciendo, en el mundo hay muchos jugadores importantes que están dispuestos a venir a vaca muerta si las condiciones... Hoy lo que sobra en el mundo son dólares. Hoy se han caído el precio de los commodities, de los petroleros, los agrícolos ganaderos, se han caído, es cierto. Pero lo que sobra, y lo demuestra la baja tasa de interés que existe hoy en el mundo, lo que sobran son dólares. Por lo tanto, la inversión está disponible, pero el tema, y no es solamente vaca muerta, estoy hablando de la inversión en el sector energético, estoy hablando de la inversión en energía fósil, como puede ser vaca muerta, la explotación del mar territorial argentino que está totalmente inexplotado, y vemos lo que ha hecho Brasil, que en el curso de 15 años pasó de una producción de 800.000 barriles por día a 2.600.000, lo multiplicó por 3, tenemos recursos renovables como es energía eólica, energía fotovoltaica, o sea, hay infinidad de áreas donde Argentina hoy tiene recursos suficientes como para evitar lo que está ocurriendo hoy, que es realmente un crimen, estamos importando el 15% de la energía primera que necesitamos. Ahora, si esto ocurriera en un país que no tuviera recursos, bueno, lo podríamos aceptar. El crimen, la estupidez humana de parte nuestra, es que los recursos los tenemos, solamente tenemos que generar las condiciones para que esos recursos los podamos transformar en reserva y esa reserva la podamos transformar en producción. Bien. Juan José, usted coincidirá conmigo que vaca muerta es una buena noticia en tanto y en cuanto la Argentina haga con vaca muerta lo que hizo con la reserva noruega, porque podemos ir al modelo Venezuela, tenemos dos modelos en el mundo, países con riqueza... Yo entiendo la pregunta, pero también quiero plantear un riesgo en ese pensamiento, que es, algunos dicen, independientemente de la coyuntura de precios de hoy, esto se dijo hace tres años, bueno, si tenemos ese potencial de vaca muerta, apropiémonos de un margen que hoy puede generar vaca muerta para generar una reserva intergeneracional, que es lo que ha hecho esta toile en Noruega, pero la verdad es que para poder transformar ese recurso en reserva se necesita invertir mucho. Entonces, sería muy contraproducente hoy estar pretendiendo, insisto, saco la coyuntura de precios actual, estar pretendiendo que venga capital a invertir para explotar vaca muerta o cualquier otra roca formadora, porque quiero aclarar que vaca muerta es simplemente una roca formadora. Hay otras rocas formadoras donde se puede encontrar petróleo en forma no convencional. Sería muy contraproducente estar ya pretendiendo recaudar de lo que todavía no tenemos, que esto es uno de los errores que cometemos en la Argentina. Primero, debemos encontrar, debemos explotarlo, debemos generar las condiciones para que la inversión venga, y una vez que está, ahí después se puede discutir cuál es la forma de distribuir el margen que puede estar generándose. Bien. Lo que usted dice es, Argentina no tendría que estar en estos momentos importando energía porque tiene la riqueza para... Sí, quiero aclarar también algo que a veces cuando usamos las palabras nos gustan las grandilocuentes. Yo creo que no es conveniente hablar de soberanía energética. Es jovinista desde mi punto de vista. Lo que tenemos que hablar es de seguridad energética. Nosotros desde el espacio político que cambiemos estamos hablando más que nada de que la política energética tiene que tener dos ejes. Uno es la seguridad energética, que significa tener energía variada, accesible y a precios razonables, y también minimizar el impacto ambiental. Es decir, tener un mix en la matriz energética que permita reducir la huella de carbono, que contribuya a generar menos impacto en el medio ambiente. Bueno, por lo tanto ese mix puede estar generándose a partir de energía fósil, como es la petrolífera, petróleo y gas, o también de energías más limpias, como puede ser eólica. Hace muy poquito, la semana pasada, perdón, digo bien, la semana pasada se sancionó una ley, la ley Guinle, por la cual se fomenta y se obliga a tener el 8% de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables a partir del 2017 y 20% en el 2025. O sea, esa es la forma de tener acceso a energía variada y a precios razonables, que va a permitir a la Argentina dejar de importar o importar gas de Bolivia y al mismo tiempo exportar gas a Chile, como ocurrió en el pasado. Pero tenemos que hacerlo a partir de generar, primero, transparencia en lo que es el manejo de la política energética, diálogo en lo que significa convocar a todos los agentes económicos para poder establecer cuáles son las mejores condiciones para desarrollar el potencial que el país tiene y obviamente lograr hacer todo esto en un esquema en donde la corrupción no sea ni siquiera algo de lo cual podemos estar dudando, sino que directamente desaparezca. ¿La estructura legal, las leyes necesarias para que esto funcione están dadas? Sí, es decir, los marcos regulatorios, tanto para la electricidad por el gas, están vigentes, están suspendidos y están siendo modificados en sede administrativa, lo que el Parlamento acordó en sede del Congreso. Por lo tanto, hay que restablecerlo. Yo creo que la administración que venga, sea cual fuere, tiene una oportunidad por delante, es volver a la normalidad del sector energético, es decir, recuperar los marcos contractuales, volver a lograr que proveedores y consumidores tengan contratación de largo plazo. La última vez que se reformuló el marco regulatorio para el sector de la electricidad, por ejemplo, entre los tres eslabones de la cadena, generación, transporte y distribución, se definió adecuadamente que hay dos eslabones, transporte y distribución, que son un monopolio. ¿Por qué? Porque no se puede tener varios cables para conectar dos mismos puntos. Por lo tanto, ahí ese sistema es regulado y sometido a una regulación como monopolio de hecho y de derecho que corresponde. En cambio, la generación se dejó librada al mercado. Ahora, se ha llegado al absurdo que en este momento las generadoras no están ni siquiera comprando el combustible para producir energía eléctrica, lo compra Camesa, Camesa se lo entrega a la generadora, y la generadora trabaja a fazón, es decir, a partir de una tarifa que le paga Camesa para que genere por cuenta y orden de ellos. Bueno, tenemos que restablecer la posibilidad de que el generador esté en condiciones de venderle a un gran usuario, a un gran consumidor, la energía que genere, es decir, que haya libre competencia en los sectores donde pueda haber libre competencia, porque la experiencia comparada indica que a partir de ahí el costo de generación disminuye. Claro. O sea, que hay que adaptar entonces a este mercado... Hay que regularlo de una manera que sea... Hay que reducir la intervención que ha implementado esta administración en los últimos 10 años. O sea, que en realidad hay que restablecer los marcos regulatorios existentes. Obviamente que hay que hacer algunas adaptaciones especialmente en lo que significa la inversión futura. Hoy, en realidad, la inversión corre atrás de la demanda. Acá durante muchos años estuvo subsidiando la oferta, es decir, la oferta para todos y para todas, no solamente la demanda de aquellos que lo necesitan. En lugar de estar destinando el dinero que hoy va a subsidios, a educación, a salud, a compartir el narcotráfico, a la justicia, a reducir la pobreza. O sea, tenemos que realmente administrar la cosa pública de una manera eficiente. Bien, estamos hablando, usted habló de los dos sectores tal vez más importantes de la Argentina, la energía y el campo, ¿no es cierto? Porque la energía depende de que el país pueda proyectarse y hacer un gran crecimiento por la demanda. Y el campo por las características que tiene la Argentina. Son los dos sectores que hoy no están funcionando como deberían funcionar por problemas de política, no por problemas de condiciones, ¿no? Totalmente, y además lo que ha ocurrido en los dos sectores ha sido muy parecido. Es decir, en los dos sectores nos hemos consumido las reservas, petróleo y gas, las reservas de cabezas de ganado, hemos aplicado retenciones crecientes al mismo tiempo. En el caso específico del sector petrolero y gasífero fue en noviembre del 2007, una resolución que en realidad la firmó Peirano, pero el gestor fue Moreno, la 394. Y en marzo del 2008 se gestó otra resolución, la 125 para el campo, que también la firmó un ministro de Economía, Lustó, pero que en realidad su gestor fue Moreno. O sea, la misma raíz, la misma base, y desde ese momento se destruyeron ambas actividades. En este tiempo lo que estuvimos haciendo es privilegiando el gasto por sobre la inversión y el consumo por sobre el ahorro. En definitiva lo que hemos hecho es que en el altar del presente hemos hipotecado el futuro. Bueno, tenemos que modificar todo esto si no queremos seguir con el futuro hipotecado. José, para terminar, lo que usted dice es que tenemos que ser optimistas en cuanto a que la Argentina tiene los recursos y la potencialidad necesaria para tener un gran crecimiento en estos dos sectores. Lo que sí es que en esto son necesarios. Políticas públicas sabias que sean equilibradas, que permitan que esta potencialidad se transforme en actos. Yo soy optimista, creo que tenemos esa posibilidad de transformar nuestro potencial en una realidad. Y acá quiero aclarar algo, creo que hoy por hoy gran parte de los espacios políticos, hasta incluso el oficialismo, estamos de acuerdo de cuál es el diagnóstico. Creo que todos sabemos dónde estamos parados. Pero el problema no es un problema diagnóstico, el problema es un problema de ejecución, el problema es un problema de implementación. El qué lo conocemos, el tema es cómo y cuándo. Bueno, José Aguero, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación.